Seguimos en Arizona, donde salieron a la luz las imágenes de la brutal reacción de un policía mientras arrestaba a una mujer en la ciudad de Flagstaff. Uno de los agentes que intentaba detenerla la golpea en la cara cuando fueron a ponerle las esposas y según testigos, ella se resistió alegando que además los oficiales no tenían una orden de arresto en su contra. Luego la subieron a la patrulla y el departamento de policía de Flagstaff aseguró que está investigando lo ocurrido. Más adelante...